Ay, se la voy a dar yo. Amén, amén, amén. Ay. Sí. Eh, mira, mamá, eh, eh. Mamá, yo le quiero dar una, ay. Dani, pero dásela. Yo creo que te grabé. Yo te bendiga, Sandra. Yo te bendiga, yo. ¿Dónde están las escuelas? En la escuela ahora. ¿Dónde está el estudio? A la escuela. ¿Dónde está el estudio? Daniel. Sí, pero me siguen, me voy a hacer. Daniel. Gracias.